Sabéis que me encantan los Star Trek Shooters, los juegos donde prioriza la supervivencia al salir con vida por encima de cualquier cosa que pase en la partida. Este género de lejos está cogiendo mucho rebufo, con interacciones desde juegos grandes como Battlefield y Call of Duty, aunque en mi opinión un poco mediocres, y otros tantos indies o doble A's que intentan hacer su nicho de mercado compitiendo con el actual rey que es Tarkov. Y el vídeo de hoy va sobre Tarkov, pero en VR. En tanto materia, el juego no es Escape from Tarkov tal cual en VR, sino que se llama Ghost of Tabor, un título que tiene fechada su salida para marzo de este mismo año, y que ojito cuidado estará disponible en todas las plataformas de VR, incluida PSVR 2, las de Playstation 5. Así que vamos a destacar dos cosillas, la primera que el juego ha sido grabado todo por mi, y el acceso ha sido concedido por el estudio previo en su fase de bestia testing. Así que alerta navegantes, esta versión todavía está muy clunky en algunas cosas que detallaremos más adelante, pero no es o no representa el contenido final del mismo. Pero ya si te has quedado aquí y quieres saber más, quédate, deja un buen like, suscríbete si no lo estás, y comencemos. El juego, como he dicho, saldrá en marzo a un precio promedio de 20€ hasta 60€. Han cogido un poco el formato de venta de Tarkov, teniendo en cuenta una edición muy básica y muy barata de 20€ que solo te dará acceso a la beta y punto, y luego diferentes packs que harán un poco el formato de Tarkov, es decir, más módulos disponibles de primeras, mejor reputación con traders, con lo cual acceso a otras cosas para comprar, etc, etc, etc. Así que alerta spoiler que en esto se vienen curvitas. Detallar el juego sinceramente es muy facilito, y es que es literalmente Tarkov en VR. Tenemos dos fases muy diferenciadas. Uno, que sería el menú, donde nosotros orgánicamente nos moveremos por el búnker, podemos pillar una granja de bitcoins, una granja normal para plantar diferentes cosillas, podemos hacernos un café, modificar las armas, guardar, o incluso hacer sets para siguientes raids. Ojo, cuidado, que en esta fase ahora mismo, si no cumplimos las normas, perderemos todo. Es decir, si compramos un montón de cosas y no las guardamos en su sitio, cuando entremos o salgamos de raid, desaparecerá todo lo que hay. Así que esto, en mi opinión, espero que lo faciliten un poco, o pongan textos o un tutorial, que ahora mismo no hay, para detallar dónde va cada cosilla. Algo súper esencial. Y luego ya podríamos dividir entre dos opciones, o ir a la tienda, donde de una manera bastante graciosa, con una pistolita de estas de compra, podemos ir seleccionando los ítems que queramos, o ya entrar a raid. Y aquí, siendo completamente sinceros, han hecho una muy buena y muy mala decisión, ya que de los tres mapas que enseña esta beta, solo hay uno disponible que se llama el Bunker. Un mapa muy bien detallado, pero a mi gusto, muy oscuro para iniciar, ya que si no tenemos ningún elemento de visión y quedarte sin dinero es súper facilito, te va a costar mucho lootear los enemigos. Al igual que Tarkov, esto es una experiencia PvP, PvE de extracción. Es decir, nos encontraremos bot, bosses, de hecho hay uno que sale en el garaje, el cual aún no me he encontrado, y luego evidentemente los posibles jugadores con los que te pegues. Actualmente, dado que es una fase muy cerrada de beta testing, te puedes encontrar 5, 6, 8 personas jugando, así que no es la tendencia más a seguir. Y en cuanto al resto de añadidos, como si fuera el suso dicho Tarkov, lo ideal es que busquemos, matemos lo que podamos, luteemos las diferentes cajas, armarios u otros, llenemos nuestra mochila y consigamos salir. Y hasta aquí la verdad que las sensaciones me han parecido buenísimas, es inmersivo, es cruel, es duro, pero obviamente no está exento de fallos que vamos a comentar, o cosillas que me gustaría que mejorasen. Por un lado, la falta de tutorial. No es que tenga muchísimos controles, y recordemos que en VR al final mover brazos y coger cosas es lo más esencial, pero sí que las interacciones se sienten un poco torpes, a la hora de poneros un chaleco, querer quitarlo, abrir la mochila u otros, no funciona de la manera más debida posible, y se puede hacer un poco frustrante cuando quieres lutear algo rápido. Evidentemente, todo esto quieren pulirlo hasta su salida. Otro punto a corregir son las escaleras, que no me digáis por qué se hacen mucho más complicadas que el resto de escaleras en VR. Y por último, le pasa un poquito como a Tarkov, y es que la IA muchas veces te popea en la cara, y asimismo, en un baremo de RNG, nos insta mocharán, no siempre, de hecho muy rara vez, haciéndoos que se sienta un poquito frustrante. También el sistema de curas es un pelín confuso, teniendo que meternos unos pichazos en el brazo, y me gustaría que la interfaz de salud fuera un poquito más grande. Hemos visto algunos trailers que esto lo quieren reconvertir a una interfaz tipo Tarkov, donde tus heridas van por diferentes zonas, pero actualmente sencillamente es una barra de salud global. De resto, me ha parecido un título la hostia disfrutable. Por un lado, la personalización de armaduras, donde te puedes poner diferentes cosillas, aunque haría falta un set básico gratuito para poder guardar al menos uno o dos ítems. La idea de romper cuellos, que si bien se puede buguear como pasa en el click que estáis viendo de fondo, suele funcionar el 99% de las veces, y la sensación de las armas es muy bestia en cuanto a los procesos, aunque recordemos que la traslación de esa mecánica en VR muchas veces se hace rara una, porque el arma sube hacia arriba mientras que nuestras manos permanecen quietas. Pero bueno, esto ya es un problema que tienen todos los shooters en VR. Y, en una pequeña conclusión final, Ghost of Tabor me parece un buen competidor de Tarkov, obviamente, en una liga distinta, ya que es rey de virtual, pero para los que nos gusta esta plataforma, me parece la hostia bendita. Así que os voy a dejar con una pequeña raíz, con un resultado, por desgracia, no muy bueno, pero fue una de las mejores que pudimos echar. Si queréis más contenido del mismo o que os hable en un futuro, será un placer, solo dejar un rico lindo like y ponérmelo abajo de comentarios, y pasemos a la segunda parte del vídeo. ¡Qué guapo! Está pasando la caja de algo. Lo que no veo, ¿qué coño hay aquí? ¡Ay! ¡Venga, funciona! ¡Pero por qué te cierran! ¡Devuelve mi aca! ¡Un segundo! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Es lo más esperado! ¡No te he visto, cabrón! ¡Bitch! ¡No, por aquí no! ¡Ese caja no la vimos! ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¿Dónde? ¡Bog! Un SSD, un celular, y otro snap loader de mierda, revólver. Tengo que buscar por donde salir. ¿Entonces pasará? ¿Esto será? ¡De, des catámonos! No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ay! Adiós.